MINTIC, el futuro digital es de todos. Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Espinal. Hago parte de la Subdirección para las Competencias Digitales del Ministerio TIC. Como asesor técnico, acompaño diferentes proyectos asociados al fortalecimiento de habilidades y competencias asociadas a la Cuarta Revolución Industrial. El día de hoy les hablaré de la convocatoria del Banco de Retos para solucionar, utilizando y aplicando diferentes técnicas con ciencia de datos, que hace parte de nuestro programa Ciencia de Datos. Comenzaré entonces proyectando una presentación. En este momento ya compartiré mi pantalla para dar inicio a esta información. Primero que todo, invitados todas las entidades y todas las empresas del sector público y privado a participar en esta convocatoria, en la cual vamos a tener como resultado un banco de retos, donde se van a construir soluciones, donde se van a aplicar ciencias de datos, aplicando diferentes técnicas, métodos, procesos y herramientas de ciencia de datos para la resolución de esos problemas y de retos que se puedan presentar. La ciencia de datos es aplicable en diferentes áreas de conocimiento, en diferentes campos, porque actualmente tenemos una gran cantidad de datos en diferentes áreas de conocimiento, como lo mencioné hace un momento, que son susceptibles, primero que todo, de tener un proceso de captura, tener un proceso de organización de esta información que sea procesada, finalmente visualizada, y que se pueda tomar unas decisiones por medio de un análisis de esta información. Entonces ahí tenemos varios procesos asociados a esta ciencia de datos que pueden generar unas ventajas competitivas y unos beneficios para las empresas. Acá les damos algunos ejemplos de esos beneficios que se pueden generar. Uno es tener una toma de decisiones más asertiva y también generar una planeación estratégica de acuerdo a la análisis de los datos que yo tenga dentro de mi entidad o dentro de mi empresa. Esto se puede dar porque yo puedo conocer estos datos, qué información relevante me están entregando, qué información pertinente me pueden entregar para yo mejorar mis procesos y de esa forma tomar decisiones también con base en los análisis predictivos y yo puedo identificar qué decisiones tengo que tomar dentro de la producción o el suministro de mis servicios o de los productos y de esta forma tener unas decisiones bien estratégicas y una planeación bien estructurada. Adicionalmente, esto puede generar unas ventajas competitivas frente a la competencia. Imagínense una empresa o una organización que ofrezca el medio producto y que incorpore y aplique diferentes técnicas, prácticas, métodos y herramientas de la ciencia de datos versus una empresa que no lo haga. Obviamente, la empresa que practique ese tipo, que incorpore ese tipo de tecnología va a tener unas ventajas competitivas con respecto a la otra y por eso los invitamos a que ustedes se entusiasmen a enviar este reto para que puedan empezar a aplicar estos procesos. Adicionalmente, yo podría generar un crecimiento de ventas, mejorar ciertos procesos, hacerlos más rápidos, eficientes, mejorar las experiencias post-venta de mis clientes y todo esto se da también con un análisis y una visualización de la información que yo pueda tener eso como un insumo valioso para esa toma de decisiones que me permita mejorar estos procesos. Entonces, tenemos esta convocatoria de banco de retos que es dirigida a entidades públicas y privadas y donde se va a aplicar la ciencia de datos para construir estas soluciones. En este momento la convocatoria está abierta, vamos a seleccionar 100 retos de los diferentes sectores público y privado y donde vamos a desarrollar soluciones aplicando ciencia de datos y también inteligencia artificial y eso nos va a permitir brindar unas soluciones efectivas y pertinentes para la entidad. Y de esa forma, entonces, vamos a aportar también a ese proceso de aprendizaje de los estudiantes que van a participar de esa convocatoria en este año 2022, porque ellos son quienes van a desarrollar la solución para ese reto que se presenta. La población objetivo de este proyecto, entonces, son organizaciones públicas y privadas de orden nacional, entidades descentralizadas o adscritas a una entidad pública. ¿Qué requisitos hay que destacar? Voy a hablar de cuatro requisitos que son primordiales para que una empresa o una entidad pueda participar. Primero, una o dos personas tienen que estar delegadas por parte de la empresa o de la entidad para que puedan participar en diferentes encuentros que se van a programar previamente con el equipo técnico de la convocatoria. Entonces, tienen que dar unas personas por parte de la empresa para que sean dispuestos a cubrir estos espacios. Dos, es necesario juntar documentos del representante legal y documentos de la entidad de quien ejerza esta condición. Y en caso de las entidades públicas, solamente es necesario que el directivo que posee la reto remite un documento de entidad y que ponga la información en el formulario. Adicionalmente, en el requisito número tres, estamos hablando de presentar autorización del representante legal y de acuerdo a un anexo, el anexo número dos que está ahí, y para el caso de entidades públicas, solamente el directivo que postula el reto tiene que tener la solicitud. Como cuarto requisito, se tiene que presentar el anexo número uno. Este anexo número uno tiene diferente información. La primera es información del reto, donde debe detallar en qué consiste, también qué espera, qué resultado espera tener y con qué datos cuenta. En ese punto no hay que entregar una base de datos. En ese punto solamente tiene que mencionar qué datos tiene. Y de esta forma, entonces, los estudiantes ya tienen los insumos para comenzar este proceso. Son cuatro requisitos importantes para poder postular el reto. La inscripción abrió el 11 de febrero hasta el 4 de marzo. La idea es que se envíe todo el conjunto de datos entre el 24 de febrero y el 14 de marzo. Después hacemos una revisión y una selección de los retos que van a quedar y publicaremos los resultados el 22 de marzo. Yo, desde mi empresa o desde mi entidad, yo cómo puedo saber cuándo tengo un reto que puede ser resuelto aplicando ciencia de datos. Entonces, imaginemos que yo tengo una gran cantidad de información y yo quiero utilizar esos retos, quiero utilizar esos datos para realizar diferentes procesos, pero no sé cómo. Entonces, ese es el reto. Se nos puede decir, tengo estos datos, quiero hacer esto, ayúdenme con este proceso y nosotros lo haríamos. ¿Para qué se pueden utilizar los datos que ustedes tengan en su entidad o en su compañía? Pues, primero, podemos producir unos resultados relevantes y insumos pertinentes para su entidad, para la toma de decisiones. Ah, bueno, que eso se va reflejado en qué? En que puedan hacer unas predicciones basadas en diferentes condiciones actuales con la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, yo puedo analizar las diferentes, el comportamiento de mi mercado, de mis clientes con respecto al uso de mis productos y servicios y de esta forma yo poder tomar unas decisiones predictivas y de esta forma se va reflejado en qué? En que eso va a generar un proceso de toma de decisiones efectivas y va a mejorar el desempeño del negocio. Otra cosa adicional y una ventaja importante es que si yo tengo unos resultados que me muestran un comportamiento predictivo, esto no solamente me va a permitir la mejora del proceso, la toma de decisiones efectivas y mejorar el proceso de desempeño del negocio, sino que imagínense una empresa que no haga este tipo de cosas, o sea, que van a tener ventajas competitivas con respecto a la competencia. Adicionalmente, es necesario aclarar, porque nos ha sucedido en otras ocasiones, y es que nos postulan retos que son soluciones de software, o sea, para que se solucione desarrollando un software. En este caso, eso no es el objetivo de la convocatoria. El objetivo de la convocatoria es análisis de datos y que nosotros con la ciencia de datos e inteligencia artificial podamos proponer una solución, pero no se trata de desarrollar un software para que podamos diferenciar bien ese punto, porque nos ha sucedido que en algunos casos envían información para el desarrollo de un software, pero este no es el espacio para eso. Entonces, algunos ejemplos de retos que vamos a hablar, predicción de la demanda en una industria, también que se optimice una cadena de suministro, que se analice en clientes de la industria, que también se puedan trabajar con diferentes sistemas de recomendación en marketing y publicidad, clasificación crediticia en instituciones financieras, análisis predictivo en ventas, análisis predictivo en el cuidado de la salud, predicciones meteorológicas en el sector agropecuario. Entonces, miren que son soluciones donde se integra la ciencia de datos, donde se integran las tecnologías emergentes, inteligencia de datos también, perdón, ciencia de datos también, inteligencia artificial, y cómo se integra en diferentes sectores. Vemos que está integrado en el sector de la agricultura, de la salud, en el sector financiero, en diferentes áreas, y esto lo que nos invita es que esto es susceptible de incorporar en diferentes áreas, en diferentes sectores productivos, y eso nos va a permitir mejoramiento de procesos y optimización de los recursos que tenemos. Entonces, invitados a participar en la convocatoria, soy muy reiterativo en ese proceso, claro, porque es lo que nos interesa que ustedes vean una oportunidad en ese análisis de datos para mejorar algunos de estos procesos. Esos son ejemplos, ¿cierto?, que se pueden dar. Ustedes en el momento entonces que decidan ya enviar la información, postular su reto, ¿qué deben de enviar? Primero, un reto específico de su entidad que esté enfocado en resolver un problema de negocio o que tenga impacto social. Dos, que nos puedan proveer un conjunto de datos que sean suficientes para hacer un análisis. Si contamos con muy pocos datos, va a dificultar el proceso porque acá es necesaria una de las grandes cantidades de datos para que eso nos permita tener los insumos necesarios para poder analizar esta información después de todo ese proceso de incorporación de diferentes prácticas, métodos y utilización de herramientas computacionales que nos van a permitir analizar esta información. Entonces, si no tenemos unos datos suficientes, pues no se podría hacer. Eso es otro requisito. Otro es poner un esquema de conjunto de datos describiéndolos. Tercero, entonces, que ustedes delimiten cuál es ese problema o esos problemas que tienen con esa información, qué quisieran resolver o qué quisieran lograr con ese tratamiento de los datos. Y, obviamente, pues tiene que haber una relación en todo esto. Es muy importante que todo esté... Obviamente, si yo envío una base de datos de un comportamiento de gente, pues que lo que yo espere o la respuesta que yo quiera lograr y conseguir esté muy relacionada con esos datos que yo suministro. Finalmente, la empresa se postula, queda elegida y, a la final, ¿con qué va a contar esta empresa? Se le va a entregar un informe que detalla los objetivos, los métodos, los análisis y las diferentes conclusiones. Después de realizar este proceso, se le entrega el proyecto a la empresa con toda esa información. Una presentación donde se muestran esos aspectos más destacados del proyecto. También un datafolio que resume de forma visual y concisa los resultados en una página donde pueden acceder a visualizar la información. Y también una aplicación en un tablero que consta de una interfaz de usuario donde van a poder filtrar los datos y tener herramientas y modelos analíticos. Entonces, esto es lo que finalmente se le entrega a la empresa para que pueda utilizar esta información para mejorar todos sus procesos muy relacionados con el reto que se haya presentado en su momento. Voy a hablar de un par de retos que fueron abordados en vigencias anteriores. Uno de ellos era cómo entender la deserción escolar. Ese proyecto se presentó por parte de una entidad y en este caso, entonces, el objetivo del proyecto era contribuir a mejorar la asignación de recursos y elaboración de políticas que permitieran resolver la deserción escolar en el país. Y en este caso, los estudiantes tomaron diferentes bases de datos del Ministerio de Educación Nacional, del ICFES, del Instituto de Bienestar Familiar, que usaron toda esta información, hicieron todo un análisis y, finalmente, entregaron los resultados, presentaron una aplicación interactiva que incluía estadísticas por cada uno de los departamentos del país, mapas dinámicos, comparaciones y todas estas perspectivas útiles para la solución y comprensión de la problemática. Ese era uno de los retos que hemos solucionado en las vigencias anteriores. Diferentes empresas y entidades han participado en estos procesos. Hemos tenido grandes compañías como EPM, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Córdoba, la Academia de Bucaramanga. Son diferentes entidades que han participado previamente y que han logrado proyectos como este. Este también fue un proyecto de cobertura hospitalaria en Cali. Este proyecto fue muy importante, muy interesante, porque querían analizar la infraestructura de los hospitales de Cali y cómo se cubrían las necesidades de los habitantes de la ciudad. Entonces, en este caso, el equipo que trabajó este reto trabajó con los datos demográficos de Cali utilizando la información del Ministerio de Salud y también de Google Maps y desarrollo un modelo predictivo y les podía estimar el tiempo de viaje que trataba una persona. en ir de su casa hasta el hospital. Eso les permitió identificar dónde habían, de pronto, unos largos desplazamientos y dónde era necesario tener un hospital para poder atender a la comunidad en diferentes sectores y también que el tiempo de atención y también les ayudó como establecer que hospitales debían ser mejorados para estos procesos, para mejorar finalmente y lograr mejorar la infraestructura de hospitales en Cali. Es un proyecto muy interesante que se desarrolló en una vigencia anterior. Es importante también que las empresas tengan claridad que sus datos van a estar bien resguardados, que no es que vayan a compartir información y datos sobre su entidad, sobre su organización, que son datos muy valiosos y que se elevar un mal manejo. No. Acá les garantizamos que se va a dar un buen manejo de la información, que se van a cumplir todas las políticas de seguridad y de confidencialidad en el uso y resguardo de los datos. Para eso se firma un acuerdo de confidencialidad de los participantes del proyecto, de los estudiantes. También se firma un acuerdo de confidencialidad por parte de la empresa y de esa forma se tiene todo un soporte legal para un debido tratamiento de los datos para que sean confidenciales y que puedan tener la tranquilidad que los datos van a estar bien administrados. De esta forma, brindamos información general sobre esta convocatoria exponiendo primero cuáles son esas ventajas que pueden ofrecer la incorporación de ciencia y datos en diferentes áreas. Adicionalmente, cuáles son esos puntos claves que hay que identificar como requisitos, qué se le entrega a la empresa finalmente y algunos ejemplos de casos que hemos abordado en otras vigencias. Para este año 2022 está abierta la convocatoria. Les reitero que es una muy buena oportunidad de mejorar diferentes procesos, de ser más competitivos, de optimización, de tener una gran cantidad de insumos por parte del análisis de los datos y unos insumos muy valiosos que le van a permitir mejorar sus productos, sus servicios, sus procesos con la incorporación de esta tecnología. Si tienen más dudas, si tienen más inquietudes, pues primero nos pueden escribir al correo info.talentodigital.mintic.gov.co o también pueden acceder al sitio web www.talentodigital.mintic.gov.co y ahí tenemos toda la información, la actualización y adicionalmente, en este momento, entonces ya los dejamos con un video, en ese video se les entregará mayor información sobre lo que ya les acabo de mencionar, pero estaremos muy pendientes a todas las dudas o todas las inquietudes que puedan surgir en esos dos canales, por el medio del correo electrónico o también en el chat, en estos momentos pueden también interactuar y comentar si tienen cualquier duda o inquietud y los invitamos a participar. Es una gran oportunidad de mejorar, de optimizar, de generar ventajas competitivas con respecto a la competencia y de esta forma, con la incorporación de la ciencia de datos y inteligencia artificial, pues generar todas esas ventajas que les mencionamos en ese momento y bueno, nos dejamos con el video. Gracias por este espacio y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Sean bienvenidos a la convocatoria de retos para la transformación digital de empresas y organizaciones. Aquí le explicaremos de qué se trata un reto aplicado a la ciencia de datos, los requisitos para postularse a esta convocatoria y qué beneficios tiene para su entidad a ser parte de este programa. Ahora bien, ¿qué es un reto aplicado a la ciencia de datos? Un reto de ciencia de datos permite analizar datos, sacar conclusiones y hacer predicciones para comprender problemas complejos con grandes volúmenes de información. Su principal objetivo es ayudar a mejorar el proceso de toma de decisiones y el desempeño de su entidad. Nuestros estudiantes harán uso de la ciencia de datos para darle solución al reto postulado utilizando diversas disciplinas, tales como la estadística, matemáticas y programación de software, además del uso de diferentes herramientas tecnológicas. Para que su proyecto sea aceptado, usted deberá proveer al menos un conjunto de datos grande, un esquema del conjunto de datos describiéndolos, un problema o problemas-preguntas que usted desea resolver y que estén relacionadas con los datos. Esto se debe a que al plantear un problema en este campo es indispensable contar con el conjunto de datos, ya sean bases de datos, imágenes, videos, documentos, texto, información de redes sociales, entre otros relacionados al problema a resolver. Debe resaltarse que esta convocatoria no acepta retos o propuestas que involucren desarrollo o ingeniería de software. Es decir, solo se aceptan proyectos donde los datos pueden ser utilizados para producir resultados esclarecedores, por lo que la creación de herramientas tecnológicas propias de la ingeniería de software que no cuentan con datos o su análisis no se considera ciencia de datos. ¿Cuáles son los beneficios de postular tu reto aplicado a ciencia de datos? Los proyectos son de gran utilidad tanto para su organización como para los participantes que trabajan en su proyecto. Al final del programa recibirá una solución al reto postulado por su entidad, solución creada por los mejores profesionales colombianos seleccionados para ser líderes en el mejor ecosistema de ciencia de datos e inteligencia artificial de la región. El equipo designado para su proyecto estará conformado por cinco o siete participantes. Todas las semanas del programa implican un entregable. Se comenzará por analizar el problema pasando al análisis de datos exploratorios, formulación de hipótesis y construcción de modelos. Al finalizar el programa, su entidad contará con los siguientes resultados. Un informe final que detalla los objetivos, métodos de análisis y conclusiones del proyecto. Una presentación en video que muestra los aspectos más destacados del proyecto. Un datafolio que resume de forma visual y concisa los resultados en una página. y una aplicación o tablero que consta de una interfaz de usuario front-end, canalización de datos, herramientas y modelos analíticos. De parte de Mintic y Correlation One, agradecemos de antemano su participación en la convocatoria. Deseamos que su reto sea seleccionado y sus resultados aporten al crecimiento de su organización y del país. Mintic. El futuro digital es de todos.